En Mocova tiene un problema ¿Sabes cuál es? Que me estoy quedando sin pisos Hoy teníamos uno, San Martín del Rey Aurelio Duró un día y no se publicó ¿Por qué pasan este tipo de cosas? Porque tenemos una cartera de clientes muy amplia Pero lo que me estoy quedando es sin producto Últimamente me entran un montón de casas Pero pisos no me entran Así que hago un llamamiento a todos esos vendedores Que lleváis tiempo intentando vender O esas personas que han heredado una casa O se han divorciado y están Dale que te pego, ¿qué hago? ¿Lo vendo? ¿No lo vendo? Me da pena porque era de mi madre, de mi padre Con el dinero y el sacrificio, bla 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 De verdad, necesito pisos Y un piso cerrado se devalúa Así que me da lo mismo Que sea la cuenca minera del Nalón La cuenca del Caudal, Avilés, Oviedo Me da lo mismo Tudela de Berlín Me da lo mismo Necesito pisos como el comer 665089270 Chao